Una vez que consigas planear y mantener el control sobre el foil, es hora de empezar con los primeros giros. Cambiar la dirección es la clave para todo lo que sigue, desde tus primeros jibes y tags hasta la magia de navegar y surfear olas con el foil. Así que, vamos a mostrarles cómo hacerlo. Asegurate de que tus pies estén colocados sobre la línea central de la tabla y estés foileando de manera estable con buena velocidad. Para empezar girando downwind, trae tu peso sobre la tabla, sube el wing y quítale un poco de potencia elevando tu mano trasera. Dobla las rodillas. Cuidadosamente, lleva algo de peso hacia los dedos para que la tabla comience a dirigirse en dirección downwind. La cantidad de peso que pongas en tu pie trasero va a determinar el ángulo de giro. Una vez que la punta de la tabla esté orientada a 45 grados downwind, lleva el peso hacia los talones y levemente dale presión al wing para volver a ir hacia el viento hasta que la punta de la tabla esté orientada a 45 grados hacia el viento. Ahora lleva el peso hacia los dedos de tus pies nuevamente para ir a 90 grados del viento. Cuando seas capaz de girar upwind y downwind, estás listo para tus primeros jibes y tags. Recordemos los elementos claves para tus primeros giros. Lleva el peso sobre la tabla y dobla las rodillas. Cambia tu peso hacia los dedos de los pies para girar downwind. Cambia tu peso hacia los talones para girar upwind. Disfruta de tu aventura con Duotone Wing Academy.